Primero, por supuesto, pues bienvenido una vez más, médico Arturo. Y la otra, bueno, pues, haciéndole todo lo mejor y los éxitos en esta nueva encomienda que estás teniendo. Mi pregunta es relacionada con, sabemos que hubo un gran flujo de entrada de cabezas de ganado proveniente de lo que es Centro y Sudamérica, en donde, bueno, pues sabemos que no hubo los controles fitosanitarios por parte de lo que es el gobierno mexicano. Y, bueno, pues sabemos de que la producción de lo que es carne para México y el poderlo exportar hacia lo que es Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, pues eso nos puede afectar y puede estar afectando la parte sur de nuestro país, pero sobre todo nos puede afectar al final de cuentas todo lo que es la producción de lo que es carne. ¿Qué es lo que se está haciendo ustedes y qué es lo que van a hacer para poder frenar precisamente esta llegada de lo que es el ganado, que de una u otra forma, pues, llamémosle como ilegal de lo que es Centroamérica y Sudamérica, que va a afectar precisamente a los productores de nuestro país. Por otro lado, también, igual, ya lo comentó el senador Narro, lo que son los productores de leche. Anteriormente se había esos convenios con lo que era Aliconsa, creo que parte o en algunos sectores o en algunas entidades, pues se ha dejado de tener ese tipo de convenios. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Y, por último, lo que es el presupuesto. Bueno, si bien es cierto, ya ahorita ya se está trabajando, se está elaborando, para que en los próximos meses ya se esté entregando a Cámara de Diputados, pero sí que se considere que es un área muy importante en donde genera empleos, desarrollo, lo que es la ganadería en nuestro país. Si no más recuerdo, el otro año, pues, en el presupuesto del otro año que se está ejerciendo en este, hubo una disminución de 32 por ciento, si no más recuerdo, en lo que es agricultura. Entonces, ojalá, pues, de que no venga esa disminución, sino que al contrario, apoyemos realmente a nuestro campo mexicano. Y entre todos tenemos, pues, esa responsabilidad para sacar adelante los proyectos que se requieren y que está requiriendo precisamente la población mexicana. Gracias, médico.